¡Una esa tierra para los últimos! ¡Colamse mal y no saber menos de un chuynece! ¡Tro, tru, tru, tru! ¡Yo quiero que te damos al país! ¡Yo quiero que te damos al centro! ¡Tro, tru, 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 tru! ¡No hay por ahí! ¡Te damos al depistar! ¡Tro, tru, 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 tru. ¡Tro, tira, te damos al mar, ¡Tro, te lo que esperamos a comer!" ¡Con el centro! ¡Con el centro! ¡Oh, tengo que ser! Yo quiero, hombre, que es a mí Yo quiero, hombre, que es a mí Yo quiero, hombre, que es a mí Que me dé el resuelto, que me dé todo lo que voy a querer Vale, pero este tema, este tema Particularmente cada vez que lo hago en mi show Siempre solicito a alguien para que lo cante conmigo ¿Quién se sabe este tema? A ver Me senté conmigo Yo quiero, cante conmigo, por favor Tú, 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 ven, pero te lo sabes